¿Qué mejor manera de acabar una maldición con uno de los taconazos más bonitos de la historia del fútbol? Hablamos de Guti, de Riazor, del año 2010 y de una acción que, sin saberlo, iba a cambiar la historia reciente del Real Madrid. El 30 de enero de 2010, José María Gutiérrez, más conocido como Guti, hizo una de esas jugadas que solo se le ocurrían a Guti y que definen, o definían, muy a las claras la clase de genio que portaba el dorsal 14 del Real Madrid. Si os digo la fecha, seguramente no sepáis de qué día o partido os hablo, pero si os recuerdo lo del tacón de Dios, de la portada de marca, o que el lugar fue Riazor, lo más probable es que el 99% de los que estéis oyendo esto, os hayáis trasladado aquella noche, aquella jugada, y la recordéis con una nitidez maravillosa. El 1% restante son mis padres y algunos familiares que ven o escuchan este canal para echarme un cable, pero que de fútbol, poco, poquito, la verdad. Y de jugadas concretas, menos todavía. Como siempre os digo, no estoy aquí para repasar algo que todos habéis visto, o para explicaros algo que vosotros mismos habéis vivido. Recuerdo estar viendo ese deportivo de la Coruña-Real Madrid en mi casa, con mi amigo Pitu, y gritar un profundo y sostenido NO cuando vi a Guti hacer ese taconazo para que Benzema marcase un gol, en el que la foto no fue su remate, sino el truco de uno de los genios con más talento que han vestido la elástica blanca a lo largo de su historia. No me quiero liar más, así que volvamos donde lo deje. Lo que no sabéis de aquella noche, es que ese taconazo sirvió para que el Real Madrid rompiera una de esas maldiciones que, de vez en cuando, azotan a un club acostumbrado a ganar, y ser él quien inflige las maldiciones o las rachas imposibles a sus rivales. El Deportivo de la Coruña, que ahora camina por el infierno de la antigua Segunda División B, fue, durante un tiempo, uno de los equipos punteros de España. Campeón de Liga, de Copa, cómo olvidar el centenariazo, por cierto, y semifinalista de una Champions League en la que únicamente José Mourinho le separó de una cita para la historia. Aquel equipo solía ser un dolor de muelas para el Real Madrid, sobre todo cuando tocaba visitar el Estadio de Riazor. La maldición nació ahí, en el feudo coruñés, a principios de los 90. El 2 de noviembre de 1991, el Real Madrid ganó 0-3 al Deportivo de la Coruña con goles de Fernando Hierro, Mitchell y Emilio Boutragueño. Todos ellos, por cierto, en la segunda mitad. Lo que nadie sabía, es que el equipo blanco iba a tardar casi 20 años en volver a conseguir un triunfo en Riazor. A partir de la temporada 1992-1993, el Real Madrid se vio incapaz de vencer en suelo coruñés. De hecho, y durante los siguientes años, se cochecharon algunas derrotas muy dolorosas, como un 4-0 en la campaña 1993-1994, otro 4-0 en la 1998-1999 y hasta un 5-2 en la 1999-2000. Eran noches aciagas y llegó a un punto en el que el Real Madrid saltaba al césped sintiéndose pequeño, inferior, moralmente acomplejado y emocionalmente incapacitado para ganar. Daba igual que el Deportivo estuviera luchando por la Liga, por Europa o por evitar caer a la zona de descenso. El Real Madrid abrazaba aquella maldición con una regularidad abrumadora y parecía imposible cambiar la suerte. Por allí pasaron jugadores como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Luis Figo, David Beckham, Fernando Redondo o Arjen Robben, por citar algunos. Todos ellos se fueron con la cabeza agachada, formando parte de un capítulo negro dentro de la historia del Real Madrid. Tuvo que llegar un jugador díscolo, diferente y atrevido para poner el punto de locura que necesitaba el equipo para decirle al destino y al fútbol que hasta ahí había llegado la condena. Fue el partido de un taconazo para la historia, pero también el adiós a una maldición que muchos no recordaban. Años después de aquello, el Real Madrid sí ganaba con asiduidad en Riazor. Recuerdo tardes de gran fútbol y goles maravillosos como uno de James Rodríguez peinando la escuadra de la portería del Deportivo de la Coruña. Ahora, por desgracia, ese equipo, ese Deportivo de la Coruña que llegó a ser tildado como Super Deport, navega, como os decía antes, por la antigua Segunda B, cuyo nombre actualmente ni recuerdo ni tampoco me interesa. Pero sería bueno que un equipo como aquel que tanto enamoró y que tan bueno hizo al fútbol español vuelva algún día al lugar del que no debió irse. Y sí, lo dice un madridista. Y sí, lo dice un seguidor de un equipo que, como acabáis de escuchar, estuvo casi 20 años sin ganar en Riazor. Pero, sinceramente, nos van los retos. Y si tiene que volver el Deportivo para ver si somos capaces de repetir aquella maldición, o, si por el contrario, la tenemos ya totalmente olvidada, que así sea. Lo único que no volverá será Guti. Al menos como jugador. Ya veremos, sí como entrenador, que la vida da muchas vueltas. Sea como fuere, y aunque él se haya ido, aunque él haya colgado las botas, lo que nunca será, lo que nunca borraremos, lo que nunca desaparecerá, es ese taconazo, uno de tantos, que cambió la historia y que se quedó para siempre en la memoria de todos los madridistas. Porque Guti, al fin y al cabo, era un jugador tan especial que no necesitó ser regular ni titular indiscutible para acabar metido de lleno en el corazón del madridismo.